Playa, Montaña y Sol Están las mujeres más lindas Playa, Montaña y Sol Hay aquí no hay ejército ni terroristas Playa, Montaña y Sol Solo naturaleza para los turistas Playa, Montaña y Sol Y es que yo soy del país más lindo Donde se empieza el día con gallo pinto Bailando cuya tenemos un brinco Original, distinto Soy de la tierra del café y el cacao El azúcar y el banano exportado Donde llegan personas de todo lao Donde el gringo quedó enamorado Cuando vio lo que es la isla del coco Entero que sus edificios son poco Y piso a vivir aquí si no me equivoco ¡Eh! Si no lo hace está loco Yo soy de Centroamérica Las cosas ricas Playa, Montaña y Sol Donde están las mujeres más lindas Playa, Montaña y Sol Hay aquí no hay ejército ni terroristas Playa, Montaña y Sol Solo naturaleza para los turistas Playa, Montaña y Sol Flora, Fauna, Mar y un gran sol País de Franklin, Chan y Claudia Boy Amantes de la selección de fútbol ¡Venga por su cara que va a hacer gol tirón! Yo celebre ese gol En mi tierra se vive feliz Pregúntele a Chope o a Brian Ruiz Pregúntele al pato, al chunche o a Solís ¿Qué prefieren su país? En Guanacaste como suena la marimba Mientras Gorkojo mueve la timba Llega porción son y de una vez me fallaso Con solo que me diga ¿Qué me hice? ¡Beritazo! Me voy para el puerto por un salpicón O me como un rey a mi enceñibón Me voy pa' Palmares cuando está el fiestón ¡Zapote! Se formó el vacío ¡Eh! ¡Chequitos! ¡Macarrones! ¡Los ajenos en la choza, ma' de Colín! ¡Eh! 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 ¡Atácalo! ¡Eh! 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 ¡Los ajeros en la choza, ma' de Colín! ¡Eh! 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 Mi país se llama Costa Rica Donde nació Maribel y Vica Pero Nicabaslo también es Tica Nery Brenes nos identifica ya, ya Y llega la tarde, tomamos café Lo hace Eduardo y María José Lo hace Calderpiz y Hanna también Y el Tiquito, mi friend Yo soy de Centroamérica, Costa Rica Playa, Montaña y Sol ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, Montaña y Sol Y aquí no hay ejércitos ni terroristas Playa, Montaña y Sol Solo naturaleza para los turistas Playa, Montaña y Sol Solo venga pa' que vea, papá Niño no hay